Y la demora en el ámbito judicial para deportar a migrantes que incurren en delitos en el país es parte de la problemática que debe ser revisada dentro de las propuestas de reforma a la ley de movilidad que se tramitan en la Asamblea Nacional y que tienen como fin enfrentar de mejor manera la inseguridad. Así lo consideran dos analistas consultados por los medios públicos. La demora en la instalación de las audiencias judiciales y el dictar sentencias en casos de deportación de ciudadanos extranjeros que cometen delitos es una de las problemáticas que deben ser tratadas en las propuestas de reformas a la ley de movilidad que envió el Ejecutivo a Legislativo para su análisis. Lo que podría hacerse es que sea una audiencia única, que sea mucho más ágil, que sea más rápida, que una vez que se encuentre una persona migrante sin documentos, inmediatamente ese momento vaya al procedimiento administrativo. Si no se lleva a cabo el desarrollo de una audiencia con una resolución que en efecto promueve o establece los casos en que es pertinente aplicar la deportación, lo que sucede es que podría entrar en tensión este tipo de aspectos que son garantías básicas del debido proceso. Incluso para el analista David García se necesitaría reformar la Constitución más que la ley de movilidad. Si nosotros realizamos o omitimos más bien este contexto de garantías, básicamente la medida de algún modo no va a ser ajustada a la Constitución y no es suficiente precisamente una reforma. Pese a que aún no están aprobadas las reformas a la ley de movilidad, para Carlos Dalomoto, el Estado cuenta con el respaldo suficiente para deportar a los extranjeros que no cumplan con los requisitos para permanecer en el país. Tienen toda la potestad de hacer controles en las calles y de pedir los documentos a los migrantes que se encuentran en la calle. Y si no tienen documentos, si no tienen una residencia permanente o una temporal, evidentemente pueden iniciar el proceso de deportación. Que sí habrá que simplificarlo, habrá que hacerlo mucho más rápido en la ley con la reforma. En el caso de que un ciudadano extranjero está involucrado en asesinato, se debe asegurar que cumpla la condena en Ecuador para luego ser deportado a su país de origen. La ley lo que señala es que debe cumplir la pena en el Ecuador y luego de eso es expulsada si el delito es de más de cinco años, tiene la previsión de ingreso al Ecuador por diez años. Tal vez se podría inclusive endurecer esa sanción. Santiago Tello, medios públicos.